Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo mod por Minecraft 1.8 Llamado Troll Mod Funciona con Forge así que no olvides que no lo instalarlo Y chicos es un mod que añade cosas Muy, muy, muy troleantes Vale, la verdad es que rompe el juego Pero está muy gracioso Así que para jugar con amigos está bastante bien Vale, siempre y cuando tu amigo no sepa Que se está instalando La cosa es chicos, este mod pues lo que hace es añadir armaduras Añade un horno y añade esta tararaña Y este ore por aquí Más este otro objeto del ore Como estáis viendo aparece en las montañas de Strangels Y bueno chicos, este ore es el ore troll Vamos a llamarlo así, vale Porque es un mod brasileño Entonces sale así con las cosas brasileñas Pero bueno, igualmente o portuguesas Pero en este caso pues digamos el ore troll, vale El ore troll cuando lo picamos nos llega a dar esto, vale Que se llama troll, vale Un objeto se llama troll, es una X y se llama troll Y con esto vamos a poder craftear el resto de cosas, vale Vamos a empezar por ejemplo con la tela troll, vale O con la telaraña troll, vale En este caso pues sería esto que traemos por acá Podemos colocarlo en cualquier sitio Se ve de esta manera Y es una telaraña irrompible A no ser que le metamos con agua, vale O sea, no se puede romper con una espada Además también esta telaraña Cuando la pisamos, vamos a ver Como veis, pues nos da veneno Durante unos segundos, vale Por lo tanto también Pues nos hace algo de daño Aparte de la telaraña normal Y aparte de que sea irrompible Y aparte chicos, después tenemos también El horno, un momentito La telaraña se craftea de esta manera, vale Con uno de troll más cuatro de hilo Después tenemos el horno que tenemos por aquí El cual, como estáis viendo Aquí tengo yo pues todas las cosas del mod, vale Cuando le doy al horno Todo el inventario Todo lo que llevamos encima de aquí De aquí o de la armadura Se borra, se queda en cero O sea, este horno lo que hace es básicamente Que, o sea, dejarnos vacío, vale Rompernos todo lo que tiene Y quedarnos sin nada Y bueno, pues esto es lo que hace el horno troll El horno troll a su vez Se craftea, dame un momentito Porque tengo ahora que ponerme en creativo Se craftea con uno de troll más ocho de piedra Y después tenemos por aquí por otro lado La armadura troll, vale En este caso voy a coger todas las partes de la armadura Y me la voy a ir poniendo en orden de importancia, vale Por ejemplo Cuando nos ponemos Me voy a poner aquí en el invent O sea, me voy a poner aquí en survival Y ya está, vale Survival Me pongo las botas troll, vale Cuando me pongo las botas troll ¿Qué va a pasar? Pues que me va a empezar a dar diamante, vale Diamante real, vale Esto es diamante real Y como estáis viendo Se llenan stacks y stacks y stacks Continuamente Esto no se gasta así de esta manera Como veis, tiene uno de protección Voy a quitarme las botas Porque esto me va a llenar el inventario Lo peor es que te llena el inventario De lo que sea, vale De lo que sea que te llena Después tenemos los pantalones Los cuales, como veis, te da hambre dos O sea, que te deja sin comida En nada de tiempo Voy a volver otra vez a recuperármela Nos da, o sea, un minuto de hambre dos Madre mía Mejor no moverse, vale Después tenemos el casco Que lo que hace es llenarnos el inventario de troll O sea, que no tendríamos que llegar a picarlo Una vez que lo tengamos, ¿no? Y, por último, tenemos la pechera Que es que ya no sé, no sé si ponérmela o no ponérmela Porque en el momento en que me la ponga Seguramente moriré, ¿vale? Seguramente, no, seguramente lo seguro ¿Cómo veis? Me pongo la pechera No ha pasado nada Espérate No ha pasado nada ¿Y si me muevo? No ocurre nada Ah, no, espérate Que es que no la tengo puesta Espérate, espérate, espérate Me la pongo Vale A eso justamente me refería, ¿vale? Voy a volver otra vez ¿Es justo aquí donde estaba? ¿O es otro lado? Ah, no, claro Es que aquí donde O sea, como empecé Como abrir el mapa Me puse la pechera Y pasó esto, ¿vale? Entonces, dame un momentito Que lo voy a poner otra vez de nuevo de día Y voy a colocarme esto Pero en creativo, ¿vale? Para no morir Y bueno, pues básicamente Esta es la armadura, chicos Como veis Esto Me ha detenido con las explosiones ¡Wow, madre! Es que no puedo ver nada Vale, esto Me lo quito, me lo quito, me lo quito, me lo quito Me lo quito, me lo quito Imposible, ¿vale? Imposible, imposible hacer nada Ahora mismo Como estáis viendo Estoy a altura 9000 y pico Y sigo subiendo por las explosiones, ¿vale? Ahora he empezado a bajar Menos mal Pero aún así ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Vale? Entonces, nada Este es el mod Voy a ir quitándome esto por acá Voy a ir quitándome O sea, es que no sé si A lo mejor al tirarlo Me va a volver otra vez ahora al inventario Pero bueno Esto por acá La armadura Me la voy a quitar No la puedo tener puesta Porque ya sabéis por qué No la puedo tener puesta, ¿vale? Y nada, chicos Pues creo que no puedo ver nada Así que voy a poner un barra TP0900 ¿Vale? Ahí, ahí Debería A ver, vamos a ver Creo que sí, ¿eh? Creo que estamos cayendo ya A alguna altura Pues ya, digamos Ahí estamos Bien, perfecto Estamos en el agua ahora Así que nada, chicos Este ha sido el mod Ha sido muy corto Pero es que así Es simplemente un mod Para trolear, ¿vale? Y nada Pues espero que os haya gustado Un montón Y así pueden pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Brrrrrr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!